Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde la época colonial y siglo XIX principalmente hasta 1928. Es lo fuerte de la documentación. Quiero empezar con algo que también me vino a la mente después de pensar como una introducción para todo el contenido de los fondos documentales de la Archim. Me remití a un tema que nunca se publicó. Íbamos a hacer un boletín hace 14 años. Y yo trabajaba aquí en el archivo como estaba yo haciendo unos catálogos. Estaba yo investigando los diferentes acervos que había, los diferentes fondos. Y sucede que en esta búsqueda me encuentro con un documento de 1736. Hace poco, más de 14 años, revisaba y trataba de catalogar algunos documentos, algunos grupos documentales del Archivo Histórico de la Ciudad de México. De todos los documentos que a diario pasaban por mis manos, uno en especial me llamó la atención. Me refiero a una gran célula del Rey, fechada en San Ildefonso, el 10 de septiembre de 1736. No fue casual, un par de horas atrás leía en un periódico aquí del Metro Allende, de afuera del Metro Allende, todo o casi todo lo que queremos saber sobre la violencia en función de la violencia en la ciudad. Un tema escabroso y dedicado para autoridades y habitantes de ayer y hoy de la Ciudad de México. En este documento, el Rey muestra su profunda preocupación por las noticias que recibe a diario sobre la inseguridad que priva en la Ciudad de México, principalmente en el ámbito de robos y homicidios. Reproduzco este documento, donde el documento no justifica de ningún modo la violencia que se vive hoy. Es solo un recordatorio para los que creen que la historia se repite y se olvidan de que aquellos y estos son otros tiempos. Además, la historia de una ciudad, así como la del hombre mismo, es un proceso en el cual algunos aspectos se mantienen y otros cambian. Pero todo depende de la voluntad que tengamos los seres humanos para cambiarlo. Sirva pues este documento para tomar conciencia de la ciudad que tenemos frente a nosotros y que hemos construido así, voluntaria e involuntariamente. Le hemos dado todos los títulos, desde la más noble y bella hasta la más cruel y fría, como decía el Procurador General en aquellos tiempos. El Procurador General, lo dicho por la información que tenía el rey, el rey le dice, oye, informe todo esto que estoy resigiendo. Y el Procurador General, es curiosísimo, porque al estarlo revisando ahora después de 14 años, miren nada más lo que dice el Procurador. O sea, no soluciona nada. Dice que es innegable la multitud de delitos, de robos y homicidios que se cometen, como en otros muchos que lastimosamente vemos todos los días y que es también cierto que las causas de donde nacen las culpas mencionadas, se reducen a la benignidad de las leyes, a la facilidad de los refugios y a la limitada jurisdicción de los jueces ordinarios para ejecutar sus sentencias, con las limitaciones que son sabidas. Estoy hablando del año 1736-1737, no del 2012, y que los juicios, que a su juicio, los remedios se reducen pues a agravar las penas. Punto y final. El archivo histórico del Distrito Federal, conocido en diferentes momentos de la historia, como el archivo, archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, archivo del Ex Ayuntamiento de la Ciudad de México, archivo del Distrito Federal, le pusimos hace tres años, le pusimos a Carlos el 52ndo. El archivo depende de la coordinación del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Secretaría de Cultura. y de la Secretaría de Cultura. Los documentos, como les acabo de decir, datan en el siglo XVI-XIX-XIV. El archivo permaneció en el antiguo palacio de Virreinal, dándole la espalda a la catedral del lado derecho, porque el del lado izquierdo, el C.C.I. hizo en los años 30 y 9. Todavía tenemos una biblioteca como esta, un centro de documentación, donde estaba el archivo, la pueden visitar, entran al Palacio de Gobierno y en el primer piso, donde está el Salón de Cabildos, ahí al lado estaba el archivo, nada más y nada menos. Y es un lugar, de veras, que se los recomiendo porque es bellísimo estar en esa biblioteca. Es un poco armador de Go, la arquitectura de los años, de las primeras décadas del siglo XX. Ahí permaneció hasta 1980, 79, 80, en que Alejandra Moreno Toscano, la doctora, se le ocurrió traer el archivo para acá, a iniciativa de ella, por una cuestión. Allá estaba saturado, obviamente, y ya no solamente iban a conformar, al cambiarse para acá, a este recinto, el archivo, el fondo del Ayuntamiento, sino que se vendrían otros fondos documentales que han dado por ahí desperdigado, con el gobierno del Distrito Federal, que es la historia de la Ciudad de México, de 1824 a 1928. Las municipalidades, que aquí también están la historia de las, lo que es el antecedente de las, ahora, de delegaciones, son documentos que van desde el siglo XVII hasta 1928. Ya los cansé con 1928, pero es un bateado en la historia de la ciudad. Desaparece el Ayuntamiento, desaparece el gobierno del Distrito Federal, y aparece el Departamento. El fondo del Ayuntamiento, que tiene más de un millón de expedientes, que están aquí organizados, de la A a la Z, alfabéticamente, por tema, y cromológicamente. Tenemos 80.000 planos, que manifiestan toda la, cómo fue creciendo la mancha de la ciudad, cómo se crecía en esta ciudad, cómo era el centro en el siglo XVII, cómo era en el XIX, cómo era en el 1900, y cómo fueron creciendo las colombias. Un archivo histórico no debe de organizar los documentos. En cambio, aquí, por necesidades de la burocracia, de Reinal, perdón, local, tenemos que hacer que... Por eso hay un proceso que ahora, afortunadamente, ya hace una década para acá, se creó el InfoDF, como el IFAI, ¿no? Entonces, ya hay un proceso de que exista en cada dependencia un archivo de concentración, y casi su archivo histórico, y si algo se transfiere a este archivo, ya tiene que tener especificaciones a que, por reglas, a nivel internacional, deben de tener los archivos. Pero nosotros, como nos encontramos ya en este paquete, nos hemos dedicado al proceso de ordenación. Estamos digitalizando varios, ya varios fondos documentales, poco a poco, porque hasta hace dos o tres años, apenas, tuve la oportunidad de adquirir un escáner, planos, que por cierto, son algunos, son planos bellísimos, y todos los parques y jardines, perdón, de la Ciudad de México, y terminos de obras públicas, de todo, pero, de hecho, por los arquitectos, arquitectos del momento, ¿no? Están aquí originales de PAN, de Ogorman, etc. Tenemos, a diferencia de lo que ha pasado en otros archivos, esto lo digo porque yo tengo la experiencia de ver que he estado no preso, sin el Lecumberg, en el Archivo General de la Nación, durante 20 años, consultando, y en casi todos los archivos de México he andado investigando, y me he dado cuenta de la deficiencia tan grande que hay en ellos, donde los inventarios de entrega-recepción de un director a otro sirven como instrumentos de consulta para los investigadores. Entonces, aquí, bajo esa experiencia, yo dije, no, este es un inventario topográfico y que sirve internamente aquí para que yo mañana que me vaya, aquí está todo lo que hay en el Archivo. Otra cosa son los catálogos y los instrumentos de consulta. Nos hemos abocado a hacerlos. Tenemos una red de bibliotecas, la red de bibliotecas, una de ellas es esta, otra está en el gobierno, en el edificio de gobierno, y otra más está en el Museo de la Ciudad. Se divide en tres y es un mismo acero. Aquí todo lo que ven es una selección de 42.000 títulos sobre la Ciudad de México. No van a encontrar, primero ven a buscar aquí que quiero la historia de mi pueblo allá en Michoacán, porque no. Hacemos visitas guiadas y a veces a la gente, dependiendo de dónde venga, es como hacemos la visita guiada. Tenemos un taller de, que ahora empieza, ya se los dije tarde, pero es un taller de restauración de papel. Esta colección de leyes, van dosis de cretos, son siete mil quinientos, es la colección más completa que hay, que lo acepta que existe en la Ciudad de México. Es una colección de leyes, van dosis de cretos de mil ochocientos veinticinco a mil novecientos veinticinco. Está en el catálogo, ustedes pueden ponerle en un buscador lo que se les ocurra, y en la clasificación, en lo rojo, pica el libro en la que se ve, le pican y les aparece el documento, documento digitalizado en alta resolución. También tenemos un catálogo de ilustraciones que poco a poco las hemos construido. Estas ilustraciones, estas ilustraciones las hemos encontrado en los diferentes libros de reuniones de los fondos documentales de aquí del archivo. Y justo también, los tenemos ahí en un catálogo, y ustedes ven esta maravilla, cada uno de los carteles. Ese es el catálogo electrónico. Aquí hay más, todos los días se incrementa, hay más de treinta y seis mil páginas, donde está todo el contenido de lo que hay en el archivo. De manera temática y de manera cronológica. Son los documentos que hay. Otra de las cosas que les quería yo hablar, aquí hay muchos libros, pero muchos de estos libros son donados por las personas que hacen sus investigaciones aquí y que hay referencias del archivo. Hay tesis de licenciatura, maestría o doctorado. Entonces, bueno, hay que sacarle el rumbo, hay que aprovechar este acervo. Bienvenidos y gracias. Gracias.